Atrévete a dar el paso. Formaliza turismo. Alojamiento y hotelería. Bueno, los beneficios de estar formalizado, primero que nada, en lo personal de tranquilidad. Porque tú sabes que estás haciendo las cosas bien y que de alguna u otra forma tú puedes, no sé, defenderte ante algo. Y, por otro lado, la tranquilidad también para los pasajeros. Yo a todas, muchas veces, cuando yo no tengo disponibilidad, yo les digo, pero ¿cómo puedo buscar? O sea, ellos me preguntan, ¿cómo puedo buscar? Y yo les digo, vaya a Sendatur, vaya a la municipalidad. En todas las municipalidades tienen registro de pasajeros, o sea, tienen registro de alojamiento. Una de las facilidades que da esto también es el hecho de que uno puede participar en el proyecto. Yo, por ejemplo, en este momento estoy participando en el proyecto Recupera Turismo, es el de Cercotec. Y por tener mi papel en el día, por tener el giro que corresponde, estoy participando en eso. Y eso significa un monto en valor no reembolsable. Y la verdad que son 4 millones. Que estoy comprando colchones, frazadas, cosas que en el fondo yo necesito para desempeñar mi labor. Y que los turistas también. Así que, es más una razón más para que estén formalizados. A ver, un consejo para las personas que están empezando en esto. Formalizarse cuesta. Cuesta, la verdad que cuesta. Económicamente está muy caro formalizarse por el hecho de que, por ejemplo, yo lo último que hice y me exigieron fue el departamento para personas con discapacidad. Con lo caro que están los materiales, con los impuestos que hay que pagar, y con los servicios, sale caro. Pero al final recompensa. Porque eso le hace herida al pasajero. Atrévete a dar el paso. Formaliza turismo.